Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la sexta competencia. Es la segunda válida del Rainbow Six. Un reclamo de 8.000 dólares para yeguas de 3 y más años de edad. Reclamo abierto, 1.300 metros, 6 y medio furlones. Participa la primera línea de Ghost Room Par en español, Danesa Gain. Línea de Alfredo Alfonso y de este servidor. 3 a 5 en la pizarra, muy jugada. La pupila de Gilberto Serpa con Emisa de la Jaramillo para los colores del GB21 Entertainment LLC del NBA venezolano Greivis Vásquez. Están afuera el 7, Dr. Cotto Gem y la número 8, Italian Smile. Participan solamente 6 yeguas. Vamos a ver qué sucede. Comienza el último Pick 5 de la tarde. Entró el 7, Dr. Cotto Gem. Lo va a hacer Italian Smile. Cuadró Italian Smile. El juez atento. Todas adentro. Arrancan las competidoras. La alargada es bastante pareja, aunque retrasa Dreaming of Aka. Se quedó en la última colocación. Viene rápidamente Danese Gain y por dentro, Genson Linda. A buscar la primera colocación. Es el uno que desplaza. Se queda en el segundo Danese Gain al pescuezo. En el tercero trata de meterse en la pelea del 7, Dr. Cotto Gem. El cuarto viene por dentro, Dreaming of Aka. Recuperándose quinta. Quedó la número 8, Italian Smile. Y el cuatro, Lexis Doll, está en la última colocación. El uno, Genson Linda en punta. Insiste Danese Gain en 22-2. El parcial para los primeros 400 metros desplaza Danese Gain. Sin hacerle nada y muy castigada por dentro, Genson Linda. Queda tres cuartos de cuerpo. En el tercero está el 7, Dr. Cotto Gem. En el cuarto, Dreaming of Aka. Al quinto está Italian Smile y lejos, Lexis Doll en la última colocación. El tres, Danese Gain, está en punta. Saca dos cuerpos de ventaja sobre Genson Linda, que está en el segundo puesto. Dreaming of Aka mejora mucho desde el tercero en 45-2. El parcial para la media milla. Otra que mejora es Italian Smile en el quinto, Dr. Cotto Gem. Y se quedó en el último, Lexis Doll. Domina Danese Gain cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Insiste Dreaming of Aka por la parte externa. Dreaming of Aka contra Danese Gain, que está en punta, pero pasó a la punta, la número dos. Se quedó segunda Danese Gain en el tercero. Mejora Dr. Cotto Gem, pero el dos ha pasado a liquidar y se viene a ganar la sexta competencia del programa y no puede perder el dos con Jorge Pérez. Ganó Dreaming of Aka, segundo Danese Gain, tercero Dr. Cotto Gem, cuarto Genson Linda, quinto para Italian Smile, último para Lexis Doll.